El Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pecan al andar, al andar por los caminos, dame amor, dame humildad, y yo moveré montaña, si el Señor me acompaña, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la guisadra, ver el árbol florecido, dame amor, dame humildad, y yo moveré montaña, si el Señor me acompaña, que me pudiera faltar. Si me sintiera caer, si la fuerza me faltara, recordando tu mirada, volvería de nacer, dame amor, dame humildad, y yo moveré montaña, si el Señor me acompaña, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montaña, si el Señor me acompaña, que me pudiera faltar. ¡Gracias!